Estas son las mañanitas para un macho de verdad Y no es cualquier cancioncita, esta es para mi papá Te canto porque es tu día, pa' que no te sientas mal No creas que hago diferencias, que quiero más a mamá Y esto es para ti papá, porque las serenatas también son pa' hombres Con mucho cariño para ti, papá Y estas son tus mañanitas jefe, hoy no más Yo si me río de tus chistes, aunque ya me los contaste Siempre repites los mismos, ya deberías de cambiarle Eres un padre moderno, tienes Facebook y WhatsApp Y siempre eres positivo, porque a todo le das like No existe un día del padre, no tienen celebración Lo hacen un domingo X, eso es discriminación Tú siempre has sido mi héroe, siempre el hombre de la casa Y aunque te dices muy macho, mi mamá siempre te manda Gracias por darme permiso, cuando no quiere mamá Hay veces que la libramos, o a los dos nos va muy mal Te quiero pues tú eres mi guía, y en ti me puedo apoyar Y si no puedes me dices, yo no sé, ve y dile a tu mamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!